El buen corazón de nuestros televidentes se evidenció nuevamente. Pablito es un pequeño de escasos recursos que sufre microcefalia y soñaba con tener un cumpleaños distinto. Deseo que se ha hecho realidad. Esta vez regresamos a la casa de Pablito, el niño que, como les habíamos comentado anteriormente, nació con microcefalia y tiene otros problemas de salud. Sin embargo, se le han complicado debido al escaso dinero que tiene la familia. Pablito, coméntanos, ¿cómo ha sido la respuesta de las personas luego de conocer tu caso? Me has comentado que te han venido a conocer. Ah, sí, ya se han hecho presente varias personas de Shella, de San Marcos, de la capital, de todos los lugares. ¿Y te han venido a visitar? Sí, el domingo, este domingo que pasó, me vinieron a celebrar mi cumpleaños, me trajeron un pastel y jugábamos. ¿Bailaste la pelusa? Sí. La emoción de Pablito por la respuesta de las personas es evidente, quien asegura es la primera vez que tiene en sus manos un juguete. Pues viera que, gracias a Dios, nos ha ayudado bastante a la gente, porque aquí tenemos, miren, todo lo que nos han traído, y hay comida para los niños. ¿Hala, miren, para allá? Miren, aquí tenemos las bolsas bien, a miren. Hay detergente, todo para la ropa, si no había ni jabón para la ropa del niño. Pero esta vez quisimos dar un poco más a este pequeño, y le cumplimos su mayor deseo, conocer el zoológico. Pablito, esta era la gran sorpresa que nosotros te teníamos. ¿Cómo te sientes hoy? Ah, sí, emocionado. Emocionado porque nunca había venido aquí, solo la primera vez. Es la primera vez que vienes acá. Sí. Y ya más o menos has visto algunos animalitos, ¿cuáles te han gustado más? Ah, las jirafas y los camelos. ¿Sí? Sí, me han gustado ver ahí. ¿Y estás disfrutando este viaje que tuvimos hoy preparado para ti? Sí. ¿Bastante? Sí, me gustó, me gustó. A ver, Pablito, y ahora pues dale un agradecimiento a todas esas personas de buen corazón que te ayudaron, y que gracias a Dios pues ahora ya estás un poquito mejor. Yo les agradezco por todo lo que me han traído, que Dios los bendiga, y que los cuide, que los guíe para cualquier lugar que vayan, y les agradezco mucho. Y es de esta manera como hoy le cumplimos el gran sueño a Pablito, de conocer el zoológico. ¿Cómo te sientes? Feliz y contento. ¿Te gustó el recorrido? Sí. ¿Este fue tu regalo de cumpleaños? Los agradezco mucho. Y es así como nosotros también queremos agradecerle a usted por haberle brindado víveres y también momentos de alegría a Pablito. Y es así como hoy finalizamos esta historia de vida. Con imágenes de Miguel Bala, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Dentro del compromiso que tiene Noticiete, además de informarle a toda la población guatemalteca, es también ayudar. Es llevar este tipo de noticias que inspiran a más guatemaltecos, no solo ayudar, sino también a seguir adelante. Vea usted la sonrisa de Pablito, que definitivamente nos inspira a poder seguir adelante, a sonreír, a tener esa armonía y felicidad interior. No cabe duda que dentro de todas las personas que han sido motivadas a través de esta bella sonrisa y ese gran saludo, bueno, también hay un cirujano dentista, quien ya se ha comunicado durante esta nota a la redacción del noticiero, informando que también se quiere sumar para poder apoyar así a Pablito. No cabe duda, ahí lo tiene usted en pantalla, ese corazón, esa sonrisa, esas palabras en donde vemos que definitivamente nuestra labor va más allá. No cabe duda que la labor que hacemos en Noticiete se refleja. Le pido perdón, pero es imposible no quebrarse al ver que los guatemaltecos tenemos la posibilidad de transformar la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Cuando llevamos a usted espacios como las historias de vida, es precisamente para hacer lo que ha visto en pantalla, transformar la vida de muchos más guatemaltecos. Vea usted a Pablito, cuando se hizo esta nota, él pues obviamente compartía y decía que quería un cumpleaños diferente. Gracias a las personas que se han sumado a nuestro WhatsApp 5534861, como el cirujano que ha escrito, se cambió la vida de Pablito y sé que así también cambiará la vida de muchos más guatemaltecos. Definitivamente, tener este espacio de inspiración vale la pena, porque además de informar, y le puedo decir con completa sinceridad, hasta mis manos me están hormigueando en este momento, porque es parte de ese cambio, no solo hablar, sino ejecutarlo. Así es que de verdad, estas historias de vida se abren a usted como una ventana para así amar al prójimo como a usted mismo. Continuamos ahora con más.